Y esta mañana en el torneo de Toulon, Francia, la selección Colombia pasó a la siguiente ronda al eliminar al representativo mexicano. Finalizando la primera etapa sobre el minuto 37, Edwin Cardona de media volea consiguió el 1 por 0 de Colombia ante México, derrotando al arquero José Rodríguez. El segundo de la tricolor nacional llegó en acción individual de José Adolfo el Trencito Valencia, quien definió de remate cruzado. El descuento de los mexicanos con David Izazola en el tiempo de reposición. El viernes, frente a Francia o Italia, Colombia buscará el tercer título en el torneo Esperanza de Toulon.